hola hola mi gente linda como están una vez más aquí reunidos muchas gracias por estar aquí conmigo o una vez más les agradezco de todo corazón todo lo que hacen por mi canal por compartirlo les pido que lo compartan si les gusta para que de esa manera el canal pueda crecer les agradezco los comentarios los likes pero algo que quiero compartir con ustedes es que últimamente muchas personas me han escrito me han dicho una amiguita me escribió no virginia yo voy a sus tutoriales pero no me atrevía a seguirlos pero finalmente los seguí y casi prenda solamente para mi familia pero ahora empezar a ganar dinero con eso muchísimas gracias los moldes me salen muy bien yo les agradezco muchísimo chicos que me den la oportunidad que crean en lo que yo les estoy compartiendo y yo no las veo a ustedes como unas alumnas como unas estudiantes las veo como unas compañeras que nos vamos real retroalimentando las unas con las otras yo aprendo muchísimo de ustedes porque déjenme decirle chicos hay veces que ustedes me mandan un modelo yo no lo he hecho yo necesito hacer una prueba primero y yo aprendo ahí entonces yo aprendo con ustedes ustedes aprenden conmigo entonces el caso es que estamos compartiendo los conocimientos nos estamos ayudando unas con otras pero ustedes me están dando a mí la oportunidad de ser parte de esto y se los agradezco muchísimo que me envíen las fotos de las cosas que hacen o que me digan virginia hice un pantalón y me quedó lindo hice una blusa me quedó linda dice o sea eso para mí no tiene precio y me anima a seguir adelante a veces al canal no le va muy bien y me desanima un poco porque es un esfuerzo bastante grande pero ver esos comentarios me miran de mucha ilusión y yo digo bueno yo voy a seguir adelante por estas personas que están creyendo en mí que en realidad quieren aprender y están en esa decisión no han tomado la decisión de mejorar su trabajo y lo voy a hacer por eso que a veces me desanime un poco entonces les agradezco muchísimo por todo lo que hacen y bueno y espero poder seguir estando con ustedes muchísimo más tiempo hoy vamos a ver este vídeo ese vestido miren qué lindo es un vestido hermosísimo pero vamos a buscar la manera de hacerlo de manera que quede muy lindo porque aquí a ella le queda muy lindo ella es una modelo tiene un cuerpo precioso y nosotros chicos tenemos que mirar a veces nos llegan clientas que quieren un modelo y de pronto el cuerpo no lo tienen como tan apropiado para ese vestido pero igual ellas lo quieren nuestro deber es hacer que las cosas funcionen lo mejor posible para esa persona es cierto que a veces no podemos ir más allá hay un límite también pero no podemos hacer los vestidos como por hacerlos y decir bueno pero yo no tengo la culpa porque ella de pronto no tiene cuerpo no ella espera verse como la modelo y nosotros tenemos que hacerlo más con lo mejor posible verdad además chicos mire este canal es para las personas que estamos aprendiendo y que estamos buscando clientas no siempre lo que se gana es dinero también se gana una buena reputación también se ganan clientes se gana satisfacción propia se ganan muchas cosas entonces cuando hacemos las cosas siempre lo mejor que podemos ganamos de alguna manera ganamos este vestido lo podríamos hacer yo les voy a explicar cómo hacerlo de manera que una niña joven así de esas que tiene un cuerpo lindo que todo les queda bien simplemente puedan coger aquí anudarse en el vestido y ya está bueno pero también vamos a buscar la manera de hacerlo para esas cuestiones que no tienen el cuerpo tan lindo que digamos tienen un busto pesado o tienen un busto caído entonces o no tienen mucho gusto entonces vamos a buscar la manera de que este vestido le horne bien a todo el mundo y para eso necesitamos darle al vestido como una base no una base debajo y ya pues la parte de encima que sea la parte de anudar es solamente decoración porque si no el vestido no le va a quedar tan bonito también yo creo que sería conveniente que el vestido le hiciéramos un cierrecito atrás o en el costado para que estos botoncitos aquí como son tantos fueran siempre que no fueran funcionales sino que fueran solamente de lujo decoración e igual la corbática para no estarla desatando y haciéndola nuevamente no es una opción yo sé yo lo haría así te haría el cierre o en la espalda o en el costado y esto simplemente lo dejaría de lujo pues de decoración entonces nada chicos vamos a empezar vamos a tratar de que nos quede bien lindo voy a cortar la partecita de arriba y la voy a poner de maniquí para ver cómo nos queda que para que ustedes tengan puedan tener una mejor idea para que se den cuenta si el molde funciona o no ok chicos entonces vamos a empezar vamos a empezar con el delantero el punto de aquí vamos a empezar como lo hacemos usualmente vamos a bajar la medida de escote que para el caso de maniquí son ocho centímetros y medio la altura de gusto que son 28 y la medida del talle delantero que son 47 ubicó la mitad en medio de estos dos puntos y trazo mis líneas hay personas que si desean pueden saltarse de esta parte si ya se la sabe lo único es que en cualquier momento el molde cambia deja de ser el molde básico entonces no quiero que se me pierdan pero igual lo pueden hacer si van a saber en qué punto a qué punto caer no bueno entonces aquí la distancia de aquí vamos a poner la medida de ancho de espalda la mitad que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea bajo 4 centímetros y ubicó mi medida de hombro que son 13 centímetros para el caso de mi maniquí y trazo una línea lo demás es escote ok ahora voy a evitar los contornos la medida de gusto son 96 para mi maniquí dividido en 4 y me da 24 ok entonces aquí la cintura para el caso de mi maniquí serían 76 dividido en 4 me da 19 más 3 centímetros de pinzas serían 22 aquí ubico la mitad de la distancia de gusto que son 9 centímetros y medio para el caso de mi maniquí los ubico aquí en la cintura y los ubico aquí en la altura de gusto aquí le doy centímetro y medio a cada lado porque fue lo que dejamos para la pinza voy a trazar estas líneas así de esta manera ok aquí por este lado por el radio de gusto voy a bajar centímetro y medio que es el radio de mi maniquí de la tabla de medidas que dejo debajo de este tutorial pueden sacar la medida de radio de gusto si no saben cómo sacarla y aquí a cada lado voy a sacar salir un centímetro y por este lado voy a bajar siete centímetros y a cada lado dos centímetros y medio para la pinza las personas que no saben cómo hacer la eliminación de la diferencia detalles de qué tamaño hacer esta pinza cómo hacer la pinza de acuerdo a a la diferencia detalle sí porque a veces es muy grande o a veces es muy poquita o a veces no hay entonces yo también tengo un tutorial en el canal donde pueden saber cómo eliminar esa pinza ok bueno entonces ahora traigo este punto a morir aquí a la altura de gusto y voy a marcar esta pinza definitivamente cómo va a quedar muy bien entonces aquí por la altura de gusto voy a por la altura de radio voy a marcar una línea a escuadrarla así y de aquí a la mitad de este costado como yo sé que la medida de mi costado es de 19.5 entonces lo voy a ubicar en la mitad entonces mira 9.7 entonces de aquí para arriba voy a marcar 9.7 que vendría siendo la mitad de la medida de mi costado la marca de aquí para arriba porque aún no he definido el costado entonces se me hace más fácil así entonces a la mitad de la medida del costado marco un punto y ese punto viene a morir aquí a la medida de radio por ahí va a ir este corte que como podemos ver es una franja bastante ancha ok bueno eso por esa parte y aquí voy a trazar una línea al hombro más o menos a la mitad del hombro puede ser porque vamos al molde va y partido por aquí partido por aquí y voy a cortar un poco el molde para poder seguir avanzando entonces cortamos esto voy a abrir el molde por aquí para poder cerrar mi pieza ok entonces cierro aquí la pinza y una vez cerrada la pinza voy a rectificar mi medida de costado que dijimos que era 19 centímetros y medio y marco la línea aquí por este lado voy a entrar centímetro y medio trazo la línea al hombro y cierro mi ciza ok bueno muy bien entonces aquí nosotros de esta parte vamos a sacar dos moldes uno para les para el forro y otro para la pieza de arriba que es la pieza que anuda entonces ellos los dos van a tener un escote diferente entonces ellos los dos van a tener un escote diferente el forro tiene que debe necesita tener un escote bastante pronunciado porque en la parte del nudo la parte de encima cuando se anude va a bajar o sea se va a hacer va pronunciada también entonces no podría ser que el forro se nos saliera además ellas tienen que ir cosidas las dos hasta el punto del nudo y de ahí hacemos un piquete el nudo queda suelto entonces esta parte tiene que quedar bastante pronunciada y tiene que también hormar bien que es la parte más importante entonces vamos a definir los dos escotes el primer escote que vamos a definir es el escote del del forro quizás lo voy a hacer con otro con otro color entonces al forro le vamos a bajar más o menos si yo creo que le podemos bajar unos ocho centímetros pues ya si si lo vemos muy escotado pues ya miramos a ver vamos a seguir avanzando con el molde y ahí en el proceso vamos mirando bueno ocho centímetros entonces aquí por este lado vamos a definir esta parte que esta parte tiene que ser igual para los dos tanto para el forro como para la tela de encima de anudar entonces vamos a ver cómo lo definimos esta parte se ve que va alta no no va tan bajita entonces podemos dejar aquí hay diez centímetros y medio yo creo que diez centímetros y medio está bien de aquí hacia arriba para esta parte no o sea aquí más o menos y entonces vamos a hacer el escote de aquí hasta allá para el forro y aquí vamos a bajar tres centímetros y vamos a hacer el escote de el de encima son dos escotes diferentes ok entonces vamos a ver cómo nos va con eso bueno entonces aquí vamos a definir el de encima así de esta manera y aquí vamos a definir el de abajo así de esta manera si se dan cuenta y aquí en esta parte van los dos igual muy bien aquí vamos a tomar la medida de la tirita para irla teniendo en cuenta son 17 centímetros para cuando la vayamos a cortar ok muy bien aquí tenemos que hacer una corrección para que nos quede lindo entonces vamos a correr un centímetro hacia allá y dos centímetros hacia acá ok entonces un centímetro y dos centímetros esto es para los dos moldes entonces vamos a cerrar la pinza porque tenemos que rectificar esta parte no es mejor cerrarla para estar seguros bueno entonces por ahora yo voy a cortar un poco el molde para saber cómo nos va quedando ok entonces voy a sacar esta pieza voy a rectificar aquí el largo porque a veces al cerrar la pinza queda mal entonces para asegurarme de que está bien aquí ya me confundí ya bueno si está bien entonces la cierro elimino esa pinza y ya me queda lista entonces esta pieza va aquí cortada con la tela doble en este lado aquí la telita va doble ok muy bien la dejo a un lado eso ya está listo entonces aquí voy a cortar esto así por aquí voy a salir aquí entonces aquí vamos a sacar entonces aquí voy a cortar por acá para cerrar esas pinzas para ver cómo me quedan no para rectificar el escote que no me vaya a quedarse ok miren si se dan cuenta que al cerrarlo cambia entonces vamos a rectificar eso entonces esta parte no queda muy pronunciada pero es porque ella al hacer el nudo baja de todas maneras ahorita incluso tenemos que escualizar la masa y aquí vamos a rectificar la de esta que si cambio bastante la de abajo la del forro y la del forro es bien importante porque ella es la que va a ahormar no entonces tenemos que asegurarnos de que quede con una forma bonita ok entonces ahí ya quedaría lista entonces ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a copiar este molde un momento lo voy a pasar a otro papelito porque voy a necesitar cortarlo pero antes de eso necesito sacarlo para poder hacer la escualización para el molde de arriba no entonces bueno vamos a copiarlo voy a copiar el de arriba o sea por el escote de arriba no no es del forro porque el que ya tenemos hecho lo vamos a usar para el forro vamos a copiar el de arriba ok entonces lo dejo a un lado por un momento y voy a cortar entonces el molde de mi forro para saber cómo me quedo entonces el molde del forro va por aquí va por aquí la línea de arriba que fue la que rectificamos y este también va por aquí aquí le quitamos la puntita que no son muy bien y este sería el aquí es también y este sería el molde de nuestro forro no entonces estaría listo ya tenemos la parte del forro y tenemos la piecita que es para debajo esta piecita la podemos cortar doble también ok ok entonces ahora vamos a seguir trabajando con esta parte que es la parte de adelante aquí voy a trazar unas líneas para definir lo que es él la altura de gusto que es aquí bien entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a marcar unas líneas no unas líneas para escualizar el molde entonces aquí podemos hacer dos una y dos y aquí podemos hacer otras dos que no debía haberme salido pero bueno así de esta manera entonces estando así voy a cerrar las piezas para poder abrir estos moldes para poder escualizarlos entonces le quito esto corto corto por aquí voy a cortar uno solo por ahora y empiezo a cerrar las piezas entonces cierro esta pieza porque lo que yo abro aquí lo que yo cierro aquí se me va a abrir aquí en el centro no estoy como trasladando estas piezas y la pieza de arriba la de anudar no va a llevar costuras entonces por eso estamos eliminando las pinzas aquí me quedó mal esto no sé si al copiarlo me quedó mal necesito rectificarlo acá ok entonces estando así voy a sacar el molde y ahora sí empiezo a abrir el molde por las líneas que marqué para escualizar muy bien entonces déjenme voy a cortarlo y y y y y y y entonces digamos lo ponemos aquí entonces este molde va a quedar abierto así de esta manera si me monto bueno aquí lo importante es vamos a hacer una cosa chicos aquí lo que tenemos que hacer es vamos a salir con esta forma así anchito y después nos vamos a venir adelgazando aquí de una manera bonita para que sea la parte esta del lazo no entonces lo importante es que salga aquí ancho para que nos dé estas arrugas este fruncido que está acá ok entonces vamos a mirar como lo podríamos hacer yo creo que le podríamos dar un largo de unos 40 centímetros quizás si estaría bien unos 40 centímetros entonces no sé no quiero que quede muy no quiero que quede muy ancho aquí en la parte de la que en la puntita ya yo creo que podría hacer algo así ya algo así quizás ok ok aquí podemos hacerle una puntita así si quieren algo así ok entonces este sería nuestro molde de encima el que va a anudar entonces lo voy a cortar para que ustedes vean como quedó ok 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 chicos entonces así nos quedaría nuestro molde y en este momento pues vamos a continuar con la espalda ok chicos entonces así nos quedaría nuestro molde y en este momento pues vamos a continuar con la espalda ya regresamos con esto para seguir avanzando ok bueno entonces vamos a marcar la espalda la espalda es muy sencilla vamos a bajar 2 centímetros de escote 28 centímetros de altura de busto 45 centímetros de talle de espalda vamos a marcar la mitad entre estos dos puntos y vamos a escuadrar ancho de espalda de 20 centímetros y medio prolongamos la línea bajamos 4 centímetros hombro 13 centímetros y trazamos la línea lo demás es escote vamos a hacer nuestros contornos 96 centímetros de busto dividido en 4 me da 24 76 centímetros de cintura dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros me da 23 aquí marco 2 centímetros para la corrección del centro de espalda y en la mitad de estos dos puntos ubico un otro punto y a cada lado un centímetro para hacer la pinza ok trazo las líneas esta la traigo aquí aquí subo por el costado y lo defino que son 19 centímetros y medio para el caso de mi maniquí escuadro estos puntos para la pinza y aquí de este lado voy a cerrar mi escote para eso voy a bajar 2 centímetros por esta línea y marco mi escote para asegurarnos de que esta parte nos quede bien mejor vamos a subir esta pinza recta de a un centímetro como la marcamos en la cintura así y aquí vamos a tener dos moldes molde número 1 molde número 2 bueno entonces por ese lado pero aquí aquí podemos hacer dos cosas podemos hacerle este corte también en la espalda o podemos no hacerse lo para no partir la espalda porque nos quedarían como dos piezas muy pequeñas y quizás no habría necesidad aquí en este vestido no lo podemos ver pero yo pienso que no es necesario para que vamos a partir el molde y poner tantas piezas pequeñas mejor no se lo hacemos pero si desean hacérselo entonces ya les ya saben les suben esto mismo que le subieron al del delantero y marcan la línea y hacen esa piecita aparte yo no se lo voy a hacer porque no me parece que sea necesario bueno y aquí voy a medir entonces más o menos de cuánto me quedaría la tira aquí me dice que la tira me quedaría más o menos de unos 26 centímetros entonces 26 más 17 quiere decir que la tira la podríamos cortar de unos 45 centímetros pero igual tendríamos que rectificar se la a la novia no a la yo digo la novia porque yo hago más que todo vestidos de novia pero bueno a la cliente a la cliente ok aquí vamos a rectificar esta parte a ver si al momento de cortarla nos concibe o no para si no nos concibe arreglarla inmediatamente si nos concibe perfecto entonces no hay problema si la podemos cortar ok y aquí también muy bien entonces esto sería la espalda ok chicos entonces ahora vamos a ver la falda primero vamos a hacer aquí una faldita más o menos de unos 30 centímetros de largo más o menos y de ahí para abajo ponemos estas colas no de aquí para abajo aquí la falda tenemos que hacer la partida para poderle poner los botones y que se vea bien y esos botones también sería mejor hacerlos con argollitas para que no se vean como hay solos y desamparados no entonces bueno vamos a hacer la falta vamos a hacerla como lo hacemos normalmente vamos a bajar la altura de cadera que son 20 centímetros y le vamos a dar una altura de unos quizás unos 35 centímetros más o menos creo yo entonces bueno escuadramos estas dos líneas y aquí vamos a ubicar la medida de cintura entonces la medida de cintura para mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 entonces aquí marco los 19 no le voy a dar pinza absolutamente nada la cadera para mi maniquí son 100 dividido en 4 me dan 25 entonces aquí marco los 25 25 y esos mismos 25 los voy a marcar aquí cierro mis costados aquí bajo dos centímetros para hacerle una caída aquí a la falda y listo este sería mi molde delantero fácil ok entonces como el molde va y va a ir aquí abierto aquí en esta parte ver abierto entonces este molde lo vamos a tener que cortar por dos dos veces derecho y izquierdo además le voy a tomar esta medida de acá que son 25 porque la voy a necesitar para el contorno de cuando la boca cuando necesite hacer estas colas no entonces 25 lo voy a guardar aquí este es el delantero ok entonces aquí voy a hacer ahora mi molde de espalda que es más o menos lo mismo bajo 20 centímetros 35 de largo dijimos marco las dos líneas pongo la medida de cintura que son 76 dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros me da 23 4 centímetros para la pinta y la corrección del centro de espalda entonces aquí corro 2 aquí ubicó la mitad en medio de estos dos puntos y un centímetro a cada lado vamos a hacerle pincita atrás aquí 25 centímetros que es la cuarta de mi cadera pues de la cuarta de la cadera de maniquí y lo mismo ponemos aquí entonces aquí cerramos este costado aquí también cerramos en la cadera aquí cerramos así de esta manera bajamos con la pinza a la pieza le vamos a dar una profundidad de 9 centímetros me había olvidado ok aquí así muy bien entonces este sería nuestro molde de la espalda aquí si decidimos ponerle el cierre en la espalda entonces aquí podemos bajar más o menos unos 15 centímetros la cintura para abajo y aquí en esta parte después de que lo unamos con la espalda ponerle el cierre para que esto sea simplemente de lujo ok y este contorno que está aquí me dice que tiene 25 ok muy bien entonces ahora vamos a definir estas colas entonces estas colas funcionan de la siguiente manera yo ya había hecho un tutorial acerca de esto pero bueno vamos a explicarlo nuevamente para no mandarlos hacia allá y yo voy a tener voy a usar simplemente esto porque luego ya voy a hacer la explicación así en pequeñito esto no es cuestión de hacer moldes aquí tenemos que cortar piezas rectas tiras de tela rectas entonces como sabemos la medida a esto le vamos a dar parece que no tiene mucho fruncido le vamos a dar el doble de la medida que tiene este a este le vamos a dar el doble de la medida que tiene este y a la última le vamos a dar el doble de la medida que tiene este lo que quiere decir que siempre deben tener el doble de la pieza en la que va a montar ok entonces ya el largo lo definimos nosotros más o menos yo pienso que esas piezas podrían ser también por ahí de unos bueno también depende del largo no tenemos que decidir el largo digamos que la si la falda va a tener 100 entonces a los 100 le vamos a quitar los 35 centímetros que es este largo no nos da 65 centímetros esos 65 centímetros lo podemos dividir en tres piezas que son las piezas que va a tener si quieren ponerle solamente dos pues ya la dividen en dos pero en este caso lleva tres piezas no esta chica sería bastante alta y por eso pudo puede tener 33 piezas la falda no yo creo que tiene mucho más de un metro pero bueno yo creo que va a hacer es la explicación de cómo se sacan esas piezas entonces bueno entonces digamos que para el caso de este vestido vamos a hacer tres piezas cada una de 21 centímetros de largo más las costuras después no 21 centímetros de largo muy bien bueno voy a hacerlo así de esta manera entonces aquí vamos a poner a esta mejor 21 centímetros de largo aquí marcamos la segunda también con 21 centímetros de largo y aquí la última con 21 centímetros de largo y vamos a trazar las líneas ok entonces vamos a ver cuánto de largo cuánto de ancho tenemos que darle a esas piezas no entonces si la falda tiene 100 centímetros aquí en esta parte porque son 25 25 50 por 2 porque necesitamos hacer otro lado entonces serían 100 lo que quiere decir que cada esta pieza que va aquí montada encima debe tener el doble entonces quiere decir por dos obviamente me da 200 entonces esta pieza que está aquí debe tener 200 centímetros la primera esta que es la que va a montar encima de esta la unión se la hacemos aquí en la parte de adelante la unión de esa tira para poderle poner los botones entonces si ésta tiene 200 cuánto debería tener la de crecí esta debería tener 400 centímetros ok y ésta debería tener 600 o 800 800 entonces siempre el doble esta tiene 100 entonces está 200 como ésta tiene 200 esta tiene 400 y como ésta tiene 400 está 800 centímetros entonces así de esa manera cortaríamos las tres tiras obviamente tenemos que cortar tiras muchas tiras y unirlas porque el largo de la tela no nos va a dar todo eso entonces cortamos tiras así y las unimos y después venimos y las funcimos y hacemos que nos queden abiertas aquí en la parte de adelante ok y los botoncitos pueden llegar más o menos hasta esta altura y se nota que no llegan hasta abajo la falda puede quedar abierta de ahí para abajo ok chicos entonces nada vamos a ver cómo quedaría en el maniquí vamos a a poner los moldecitos y a cortarlo ok ok bueno entonces aquí de esta tela que yo tengo aquí voy a cortar estas piezas va a cortar el forro lo voy a cortar en el mismo color pero esta pieza la voy a cortar en este chamusca un poquito más grueso para más que nada para que ustedes vean la diferencia entre las dos telas no entonces bueno aquí voy a poner la piecita esta que la vamos a cortar aquí con la tela doblada y aquí vamos a cortar el forro esta también tiene que ir aquí doblada no al doblez de tela esta aquí al doblez de tela ok y ésta sí la cortamos acá lo Going y i i i i i i i esto lo estamos cortando al hilo de la tela esta parte del forro si desean la pueden funcionar para que quede con un poquito más de cuerpo un poquito más de fuerza pero también depende mucho de la clienta si vemos que ella lo necesita si no lo necesita pues quizás no es tan importante ok muy bien entonces bueno voy a dejarlos a un lado vamos a cortar esta entonces esta la voy a cortar aquí la tela está doble porque tenemos que cortarlas dos veces entonces la ponemos aquí la estoy cortando este es el hilo en la tela entonces estoy cortando así al h este es el hilo de la tela aquí a esta en el orillo le podemos hacer orillito de pañuelos para que quede bonita y yo les aconsejo que use una tela que no sea de un color por dentro y de un color por el derecho y un color por el revés porque a veces aquí en estas partes no se ve bien se ve el otro color y no se ve bien muy bonito entonces es una tela que sea un solo color ok entonces vamos a mirar cómo lo pondríamos en nuestro maniquí vamos a empezar aquí con el forro entonces este sería el forro vamos a ponerlo aquí este sería el centro vamos a dejarle más o menos lo que tiene para las costuras y este sería el costado De abajo que está como Molestando Es Así Mejor Ok Y este aquí Ok Entonces así De esa manera Estaría listo el forro Entonces ahora Vamos a mirar Cómo nos quedaría Esta partecita Entonces esta parte Tenemos que Va metida aquí De aquí Hasta aquí Va metida Entonces aquí Vamos a Hacer de cuenta Que la estamos cosiendo Junto con la otra ¿No? Eso Ambas partes Aquí Hacemos un pequeñito Y la liberamos La dejamos salir Para que pueda Hacer el nudo Pero entonces Ya la pieza Va a mantener La horma Y ya siempre Va a estar Con esa forma ¿No? Bueno Entonces aquí Lo traemos Que todo esto Va metido En la costura En el costado También Y también Va metida Aquí En la parte De abajo ¿No? Hasta aquí Ahí también Hacemos un piquetico Y la liberamos Ahí también Va suelta Después del piquete Ok Y vamos a hacer Lo mismo Aquí en este ladito Y vamos a hacer Hasta aquí Hasta aquí Donde está Este piquete Y acá Hasta ahí Va ella Metida En la costura Y entonces Aquí Simplemente Anudamos Entonces Aquí Simplemente Anudamos Así Y le hacemos Otro nudito Más o menos Así Bueno Entonces Esta sería Más o menos Quedamos Como cargas Las tiritas Esta sería Más o menos La idea Pero vamos A estar tranquilos De que aquí La blusa Del vestido O una blusa También Es decir Aquí en esta parte Nos va a armar Bien No se va a caer Cuando la anudemos Que es la parte Más importante Que mantenga La forma Que se vea Bonito Y aquí Pues le ponemos La tirita Ya la tirita La definimos Con la espalda Si la probamos A la clienta Para que no nos quede mal Y nada Chicos Más o menos Esta sería La idea Así nos quedaría La blusa Quedaría muy linda Es una telita Bueno aquí Ustedes pueden escoger Una telita Que no sea Tan Tan gruesa Para que quede Bonita Que quede más Se hagan Las arruguitas Más bonito A la parte de encima Y si ven que la parte de encima No tiene ninguna clase De costura Ni nada Pero ella Orma perfectamente Porque la de debajo La que la está ayudando Además A ella también Le hicimos pinzas Lo que pasa Es que le hicimos Traslava de pinzas Y nada chicos Entonces Así de esta manera Habríamos terminado Nuestro tutorial De este lindo vestido Entonces Aquí estarían Las faldas La falda El delantero La espalda Esta sería La espalda Del vestido Y ahí Aquí estarían Entonces Las golas Que tenemos que hacer Y nada De esta manera Habríamos terminado Nuestro tutorial Chicos Espero me haya Hecho entender Espero les haya gustado Espero les haya servido Cualquier inquietud Me la dejan saber Y con mucho gusto Yo les responderé Sus preguntas Un abrazo a todos Los quiero mucho Gracias por acompañarme Y nos vemos En el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!